Obras de reconocidos artistas como el maestro Fernando Botero, Pablo Picasso y el gran maestro Enrique Grau. Les damos a todos ustedes la bienvenida a los planes de escape hoy desde el norte de Bogotá. Porque estamos desde el Efebre Subastas, ya que mañana realizará un gran evento. Por esto me acompaña Catalina Martínez, su directora Catalina. Gracias por acompañarnos, buenas noches y hablemos obviamente de esta iniciativa. Buenas noches, bueno me encanta tenerlo nuevamente por acá. Sí, el día de mañana celebraremos nuestra subasta número 30. Es una subasta dedicada únicamente a piezas de arte, destacando a los principales artistas colombianos. Hay unos internacionales también con unas representaciones muy lindas. Pero la idea siempre fue destacar el arte colombiano, la representación de las mujeres en el arte colombiano y algunas nuevas propuestas de artistas que están siendo tendencia en el coleccionismo nacional. Maravilloso Catalina, hablemos también y contémosle un poco a nuestros televidentes porque esta subasta tiene como protagonista una de las obras del maestro Fernando Botero. ¿Cuál es? Tenemos una obra del quite, que es la obra hermana de la pieza que se expone en el Museo Nacional de Antioquia. Es una obra que va a salir a subasta basados básicamente en los estándares de precios internacionales. Entonces es una muy buena oportunidad para inversionistas y para coleccionistas adquirir este tipo de piezas en nuestra subasta. ¿Mayor reto de crear una nueva edición de subastas? Poder tener en este espacio toda la representación de los artistas colombianos, los grandes artistas, grandes maestros, se nos escapan unos por supuesto, y contar con la maravillosa presencia de Andrés de Santa María como uno de los principales expertos y además un excelente artista destacado colombiano y cursor del impresionismo en nuestro país. Pues Catalina, te agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros, sin duda son obras majestuosas.